This is the remix Otra noche que llamó pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá abajo la humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después el concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene Cush y Haze también Pero sola no prende La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen Que soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sondada, ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así, juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da con llamarme Es unidad, con esta en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama, luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Y tú andas suerte Finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo putísima Tú tienes soledad, cuando estás en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto porque ando con par de pesos y hoy contigo lo exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculer y deje de estar tirando fotos Que andamos rullay, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el blue me lo bajo extrae La calle anda activa, yo también activo Y estoy loco de pillar y dejo hallar el electrivo A ver si como ronca se menea la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de que ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí Tú se pegó a chapear la aldea y ve Y no calienten la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vean Y ahora es lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby For, for, try you, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de producer Y los Illusions, Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Yeah 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 Pa' acostumbrar esa huelga no patea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas Recuerda que curre y la mete Hasta que el Ebron lo caldea Baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta Cabrón no es la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Dile a Bico que te la recta final Estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba me llama y le digo que sí Pero voy a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Voy a el B, tú no es pa' meterle al B Pero cómo es que volví yo no entienda O si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale partío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Repete los rangos, la posición Cambio la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcangel suena Por más que lo bloqueemos Alcangel llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puesto con la incetería Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No me temo a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, sin maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosé Hoy no hay excusa Y si se saca, se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la hoja y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadillas Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR, te pillo en los dos mil New York Ah, ah Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El Conejo Malo Y yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Elrenero.com Si tú te vuelves loca por mí Por mí Y yo me vuelvo loco por ti Por ti Entonces, ma, deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada Que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No No Yeah ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No se veía sin palabras No No se te говорят Sigue con él Como la Torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gim pero él no te hace venir, no Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, Austin baby Baby porque tú sigue ahí, te en incomoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gim pero él no te hace venir, no Fija tanto, deja él salgamos Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, Austin baby Te calientas la comida Pero él no te sabe comer Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver En total, a ver va a ser JPM We are still on culture Un Life Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enrolo un filisito en marihuana Par de miles me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío y no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clave al mento esta puta de 3 en 3 Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me asentaba con Yeezy donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Eh, luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar Ya no había que bregar, no Pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados, ¿por qué? Por la sencilla razón de que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda Villa Terminal Pa' mí que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré a clavarme esta puta de tréguete, yeah Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Yo siempre picheo en la mía tranquilo Dicen los Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora peso un kilo La movie siempre estelar, si no me creo preguntar en el banco popular Los topos de Kush nunca de regular, esto es hasta el game, tú no vas a jugar Dándome palo que Dobby Ortiz, ando con los pires locos, dentro le tiro a Kiss Me acostumbré a modelos con flow de París, yeah Él me jodió Donald Trump, aceite en el vapor, ya no fumo en plom Lo pongo a danzar Kuduro como Don, me tocan y adelante el armagedón, uh Gracias a Dios por el don, desde que firme estos quieren coger punk Tu bala movie del Capón, que puede ser cartera haciendo el Tri-City y te damos tapón, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de tres en tres, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Bad Bunny, baby Dímelo, Alka No me falla un tema Mambo Kings Mambo Kings Oye, dice lo que la Corona del Trap la tenemos nosotros Dice la Luya Yeah Hear this music Hear this music Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Ay, sé que tienes novio Que te trata bien Pero no como yo Yo te trato al cien Él te da buen sexo A veces calor Yo no te doy sexo Yo te hago el amor Te llevas a janguear A la discoteca Yo a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real El taller no es beca Dice muchas cosas Y ninguna son concretas Y tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan Pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes Esperando por ti Y sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Oye, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Austin La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca Porque eres tan cerca Y sabes bien que cuando unirte a ser Al frente tuyo A la realidad despierta Mambo Kings Mambo Kings Mam-mam-brrrra Mambo Kings Díselo Luyana Luyana Díselo Luyana Flow Factory Alright Pina Records Alright, alright, alright Alright, alright, alright Sentimiento, elegancia y maldad Pronto Perdemos 20 horas Peleando por el día Pero siempre sobran cuatro Pa' dárselo en cuatro Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda Ah, 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 ah Me pido un canto de si me lo da Ah, 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 ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que da, ah, ah, ah Me pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, 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 bla Hey, baby Tú quieres acción Todas tus amigas saben Mi reputación Dicen que le meto violento Bien duro la penetración También dicen que soy pequeño Pero tengo un bicho cabrón Bueno, sabes, todas lo saben Yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer Por este billete de acción Yo tengo una funda entera Y eso que no soy cartera Aprovecho el tiempo que de donde vengo Los chavos se guardan hasta en la nivera Baby, dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener Allí no se espera el hotel Baby, baby, baby Si quieres nos vamos al cuarto Llegamos, prendemos, fumamos Luego nos matamos, yeah Por eso cuando llega se queda, ah, ah, ah Me pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que da, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que me odia Que no me quiere, que tengo miles de mujeres Dice que me ama pero na, 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 na Allí no tired evil Dice que me ama, pero na, na, na Dice que me odia, pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Le dice que da, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama, pero na, na, na Dice que me odia, pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ya no me llevo ni flores Ni Victoria Dolores Solo un babydoll pa' cuando este mejor me modele y tenga mil colores Así me quita el mal humor Me la engancho y le doy a vapor La pongo en cuatro, se acabó el teatro Y voy a meterte terror Yo te daño el día Te alegro la noche De tu fantasía Sin comprarte Dolce Te mostré en el Porsche Y hacemos lo que tú quieras Esto es toda la noche Tú mandando en Panamera Solo pide de mí Porque la trato así No quiere con su novio Él es un wanna be Ay, tú, baby Nadie me lo hace como tú Por eso cuando llega se queda, ah, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, 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 ah Dice que me ama, pero na, na, na Dice que me odia, pero na, na, na Dice que me odia, pero na, 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 na Mucho bla, 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 ah, ah, ah Ya es Drickable loski Yom Powin Yom Powin Little genius High music, hay flow, oh, 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 o, oh, oh, oh ¡Suscríbete! 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 Arcángel Pá, JX, Valdez Lente y Missy, baby, ey, indicando Bayona, J.H. Bitsy, Gribas, yes we are, the favorites, te voy a mentir, mi amor. A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, Arca, pídame la bendición Hotel, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta, pa' lo me lo insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como le golan Y si yo te enseñalo, los míos te lo dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido arriba Y yo la vi en la condola, mira, me miró Al VIP, se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, es un gusto, un placer Y yo la vi en la condola, mira, me miró Al VIP, se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, es un gusto, un placer Aprovechame hoy, te obligan, no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Luca, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas, pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes, doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dama en Lilia y otra voz el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire, nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me voy no hitter Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter, eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra el iVisiter, je, je, je Papi, vámonos ya, quiero decir nada Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo Necho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo, ey, ah Mami, chapeame, no me molesta, je Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó, hola, je Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer El señor Santos y el señor Martínez once again El femenino, el camino del pa' Yes, sir The professor The professor Let's move it tight Si tú te vuelves loco por mí I, ya me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes y le que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a auxilio Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y de la dieta en la cama Me pongo sexy y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Ford Austin baby Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas, no vas a volver. No. Yeah. ¿Por qué sigues con él? Si borracha, me confesaste que él no te lo hace bien. ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Hay cosas que él no sabe. Si pruebas, no vas a volver. No. It's the search. I got it. Ustedes saben quién es el mejor en esto. I'ma let my baby boy remind you who's the king. No. 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 Si no me hables de esos no las voy a comprar Yo tengo una gata que tiene otra gata y le gusta cambiar Y las dos son bellas que a ninguna le gusta fumar regular Muy original, conmigo no pueden frontear Cuenta de banco con pagar Si tienen cojones dale me toman los cabrones Me avisan si quieren guerrear Yo soy, bosque y sucio como Luigi Nunca fe y siempre origi Claro como a Juan Fiji, yeah Y esa camisa tuya la mandaste a hacer Que fui a la cuchilla y en la tienda no la pude ver Tu flow es pirateado, medio descontinuado Hociando como la puta, todo lo tuyo es chopiao Yo vengo del pasado, presenta y sigo duro La maravilla puede que sea un dios en el futuro Yo todo lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Todo lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original BABAYBOW BEAU Dímelo Elca Dímelo Elca Hear this Hear this message FLOWFACTORY Esto es familia, cabrón, aquí no se ha fallado Bueno, ustedes saben ya Easy, 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 anda He, 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 he Todo lo que me pongo es original Cabrón, yo soy original Un hijo es poste original Todo lo que me engancho es original Uh, uh, bendecido We can't imagine Austin Mice Lama Rush J-Trox in this bitch A ver si yo siento que yo soy un superhéroe Porque Yo tengo un flow, cabrón Me pongo loco cuando prende un blunt Tú a mí no me conoces Si no quieres problema evita el roce Yo siempre ando en un máquina Y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses Y fuman gel pan desde los 14 Tengo un par de partners en la federal Haciéndole tiempo sin hablar Haciéndole tiempo sin hablar Tranquilo cumpliendo sin barbulearle Yo fuera haciendo dinero y no sé parar Tu jefa me llama Tu jefa me llama quiere canguear Con un par de amigas por la ciudad Quiere que le metas con creatividad Es que vio la máquina afuera y quiere pasear Cada año me pongo más fuerte No hizo falta suerte, nadie me detiene Tu mujer dice que soy el mejor porque yo tengo Y le doy lo que tú no tienes Ok, repito, nadie me detiene Tengo lo mío, nadie me mantiene Y si yo me pongo pa' ustedes Ninguno de ustedes llega el año que viene Yo tengo un flow cabrón Me pongo loco cuando prende un blunt Tú a mí no me conoces Si no quieres problemas evita el roce Yo siempre ando en un máquina Y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses Y fuman gelba antes de los catorce Tu jefa una mala, traga la laga, siempre me llama Que yo una maluca en la cama que no se me haga Y tú a mí no me conoces Yo a ti te voy a mandar pica y me te en el closet Ratatata, palomo tú no eres de nada No me va a llegar Si te agarro en el bloque te mando en güera A par de pecosas Y este problema es mejor que lo evites Conmigo tú no quieres beef, no comes bistec Le quiero dar la gracia a la Cone Por bendecirme y suplirme con el puré Alto de moli con pila de percosés Y yo con una nota que ni sé Comida de perros Yo tengo un flow cabrón Me pongo loco cuando prende un blunt Tú a mí no me conoces Si no quieres problema evito el roce Yo siempre ando en un maquina Y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses Y fuman hierba antes de los catorce Tengo un maquina Tengo un maquina Tengo un maquina Tengo un maquina J-Traction en esta b*** Esto es J-Traction en esta b*** 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 Salimos de abajo Endecando el trabajo El paquete sin un tajo El dinero en lo bajo Y el que nos venga a frontear Se lo va a llevar El que lo trajo Le damos en la model Pasó el tiempo Tengo dinero, respeto y poder Y este 2022 Venimos a romper la peola En el nombre del brother Cabrón tú no ves Me tuve que joder con cojones Pa' que esto también la cd Valoro más el tiempo Desde que vi lo que cuesta un pate No es lo mismo Cuando me levanto Desde que yo te hice me fue Pero en el nombre tuyo La vamos a romper como es Cabrón tú no ves Me tuve que joder con cojones Pa' que esto también la cd Valoro más el tiempo Desde que vi lo que cuesta un pate No es lo mismo Cuando me levanto Desde que yo te hice me fue Pero en el nombre tuyo La vamos a romper como es Dinero encima Mucha envidia encima Por eso la cargo encima Plomo no escatima Y al primero que se nos parió Al frente le pasamos por encima El nombre de Jotty no muere en la calma Sweet, sí, esa es mi esquina Diagnosticaron que soy algo letaluna Mezcla del COVID con gripe porcina Juanma bicho el nombre mío Pese suena por el mundo entero Empresario, millonero, tutorial y raperos Yo sigo vigente porque no corro con desespero Y mis hijos siguen ricos sin que un día me muero No soy ángel hoy Me dicen el boss Por encima de mi dios Por encima de ustedes yo Nego Quedan tumbarme Se me fue Pero en el nombre tuyo La vamos a romper como es Cabrón tú no ves Me tuve que joder con cojones Pa' que tú también la cede Valoró más el tiempo Desde que vi lo que cuesta un pastel No es lo mismo cuando me levanto Desde que Jotty se me fue Pero en el nombre tuyo La vamos a romper como es Yo no brego con más leantes que enredes Las balas del palo otras pasan paredes Cabrón tú ganas en paqueteras que pede Y yo sin estar pegado cobro más que ustedes Cada paso que tomo yo estoy lo respalda Aunque no sea lo mismo cada vez que salga Pero Dios me guarda el vel a mi espalda La familia red y las cuentas salda Let's go Tú no ves el respeto que yo tengo Ahora el coquilero y yo ni vendo Triste pero yo sigo fluyendo Porque no tengo el brodela a mi lado cuando prendo Cabrón tú no ves Me tuve que joder con cojones Pa' que esto es también la CD Valoro más el tiempo Desde que vi lo que cuesta un pastel No es lo mismo cuando me levanto Desde que Jotty se me fue Pero en el nombre tuyo La vamos a romper como es Cabrón tú no ves Me tuve que joder con cojones Pa' que esto es también la CD Valoro más el tiempo Desde que vi lo que cuesta un pastel No es lo mismo cuando me levanto Desde que Jotty se me fue Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es Me quedó de casa No es lo mismo cuando me levanto Ya te las voy en el nombre tuyo la vamos a romper como es Regando con pollo y burro, parezco un granjero. Regando con pollo y burro, parezco un granjero. Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero. Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero. Regando con pollo y burro, parezco un granjero. Regando con pollo y burro, parezco un granjero. Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero. Yo soy local, pero mi puta es del extranjero. Yo le meto a la grasa. Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Te voy a decir una cosa, pero callao Me gusta el dinero, es fácil, aunque es difícil me lo he ganao Ya tengo 10 años en esto, soy un viejo en la liga probao Joseo con intelecto, aunque me tengan investigao Cuatro burros que le meto casi semanal Son ocho cada dos semanas, ready pa' flipear Cuatro más a la carga por tercera vez Y treinta y cinco por cada uno cuando llegue el mes Bregando con pollo y burro parezco un granjero Bregando con pollo y burro parezco un granjero Yo soy local pero mi máquina es del extranjero Yo soy local pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro parezco un granjero Bregando con pollo y burro parezco un granjero Yo soy local pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Ay, date tranqui, tranqui Tú sabes qué pasa si no ves conmigo Anda con mi pistolar Por si acaso uno de tus corillos se me guille cabral Estoy pa' los niños, pa' los niños, dame banda Yo no ando solo, jangueo con los que mandan La coné que tengo nunca se me enfanda La droga mía en tu barrio tiene demanda Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Bregando con pollo y burro, parezco un granero Bregando con pollo y burro, parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro, parezco un granero Bregando con pollo y burro, parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Austin, baby This that like GM flavor Alcán, el pa Directamente desde la calma Sweet This that one for the first shit Alright Recuerden que cuando ustedes se estaban metiendo a la guaya Yo me estaba secando Vos me debes 100 millones de dólares ¿Cómo le haces? Lo que pasa es que estas son mis tierras Y aquí ni por abajo Ni por arriba Entonces no se diga más Vamos a la guerra No se Si tu sabes Todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz Porque no sé Cómo Decirte Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh, oh, oh Solo los dos viajando En la máquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo bien lento Solo los dos viajando En la máquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo bien lento Me tenés igual Que mi primera novia de la escuela Quiero besarte flor novela Tú te imaginas Mami tú y yo Como dice Dela Ey Es que segurita que pela Y ahí me levanta de esos anámbulos Soñando que estaba azotándote ese culo Quiero verte sin ropa en todos los ángulos De una vez por todas y sin más preámbulos Ey, yo estoy puesto pa' ti Y tú no me haces caso Dale mami ven que contigo me caso Por ti voy a Madrid pa' meterte un golazo Ey, yo estoy puesto pa' ti Y tú no me haces caso Y tú no me haces caso Dale mami ven que contigo me caso Por ti voy a Madrid pa' meterte un golazo Porque no sé Si tú sabes Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh, porque no sé Cómo decirte Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh, oh, oh Los otros días me dijeron tus amigas Que de mí tú no querías saber más Y no me importa Yo por ti me voy a fuego Pa' saber de lo que por ti soy capaz Wow Y lo que yo siento es porque Mami es insólito Amor puro, sin corte, espejo orgánico Y cuando tus labios me besan Pa' mí es simbólico Pa' mí que tú besiste algo satánico Ey, pero esta noche la voy a poner bella Cago a hacer que se me tire encima con tu iba Pero esta noche la voy a poner bella Cago a hacer que se me tire encima con tu iba No sé Si tú sabes Todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz Ajá No sé Cómo Desinteres Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bye-yo El cambio es la maravilla La paciencia Baby Music Chris Jedi Dímelo Alka Nosotros solamente hacemos himnos Perdemos 20 horas peleando por el día Pero siempre sobran cuatro Pa' dárselo en cuatro Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Me dice que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Baby Tú quieres acción Todas tus amigas saben Mi reputación Dicen que le meto violento Bien duro la penetración También dicen que soy pequeño Pero tengo un bicho cabrón Tú lo sabes, todas lo saben Yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer Por este billete de acción Yo tengo una funda entera Y eso que no son cartera Aprovecha el tiempo que de donde vengo Los chavos se guardan hasta en la nivera Baby Dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener Allí no se espera el hotel Baby 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 Si quieres nos vamos al cuarto Llegamos, prendemos, fumamos Luego nos matamos Por eso cuando llega Se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Dice que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Dice que me odia Que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Me ama y quiere sexo Me pongo pa eso Se me trepa encima Y comienza el proceso Nunca la nena se quita Tengo muchos perros de mis favoritas Se pone mal y al oído me grita Como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle Aunque ella lo niega Pero es su mejor amiga Me digo que soy el que cielo le eleva a ella Aunque tengamos mil problemas Tu bien sabes que en mi cama Resolvemos baby Somos dos locos poseídos Amarrados por el sexo baby Y yo muero contigo Tu cuerpo es la droga Que a mi me llevo a la perdición Por eso tu me buscas Porque yo soy el que hace que te vengan Por eso cuando llega se queda Ah 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 Le pido un canto de si me lo da Ah 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 Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Ya no le llevo ni flores Ni Victoria Dolores Solo un baby doll Pa' cuando esté mejor me modela Y tenga mil colores Así me quita el mal humor Me la engancho y le doy a vapor La pongo en cuatro se acabó el teatro Y voy a meterte terror Yo te daño el día Te alegro las noches De tu fantasía Sin comprarte Dolce Te mostré en el Porsche Y hacemos lo que tú quieras Esto es toda la noche Fumando en el Panamera Solo pide de mí Porque la trato así No quiere con su novio Él es un Warabee Ay tú Nadie me lo hace como tú Por eso cuando llega se queda Ah ah Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla bla Me dice que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Ozuna El negrito pero ma Right down baby El príncipe Rebol Alcanalpa Dímelo Rebol Jumping Little Genius High Music, High Flow Edu Almoaca Kaby Music Update Music Kaby Music Kaby Music